Como habrás podido adivinar, para eliminar un post, primero definimos el método, en este caso la mutación, le decimos que le vamos a pasar un identificador, que vamos a retornar un post y que vamos a llamar a la directiva delete. Con esto tenemos suficiente. Laravel automáticamente va a poder eliminar un post haciendo una petición a este endpoint. Fíjate en una de las cosas importantes. Nosotros no tenemos que definir el verbo HTTP que vamos a utilizar en el cliente, ni definir rutas, ni hacer nada parecido. Gracias a GraphQL automáticamente todo va a través del mismo endpoint y no tenemos que hacer nada más. Para poder utilizar esta mutación debemos ir al playground de GraphQL y decir que vamos a querer utilizar la mutación, en este caso delete post. Y vamos a decir que queremos eliminar el post con identificador 32, que es el que habíamos actualizado nosotros anteriormente si hacemos memoria. Aquí le podemos decir los datos que queremos que nos retorne, en este caso el ID y el title. Si ejecutamos, fíjate que nos dice delete post y aquí aparece toda la información. Si volvemos a base de datos, este post desaparece y con esto podemos ir eliminando información de base de datos. Ahora si quisiéramos eliminar este registro de aquí, que recordemos también tiene, a ver cuál es, el identificador 1, también tiene un comentario. Lo podríamos eliminar por pasarle el identificador 1. Así que vamos a decir que queremos eliminar el que tiene ID 1. Le damos al play y con esto se ha eliminado este post. Si actualizamos, el 1 ya no está y si venimos a la tabla de comentarios, el 1 ya no está. De esta forma tan sencilla tenemos operaciones de CRUD para poder listar tanto una lista paginada, como uno individual, como para crear, para actualizar y para eliminar. Es un curso corto, pero la meta de este curso es ofrecer un setup mínimo para poder empezar a trabajar con un servidor GraphQL dentro del Aravel. Para poder poner esto en un entorno de producción, simplemente haz lo que haces siempre con tus proyectos. Lo pones en tu servidor, le lanzas que empieces a correr y con eso ya lo tendrás todo configurado. No tienes que hacer absolutamente nada más. Así que nada, espero que te haya gustado. No dejes de ver los cursos que te he recomendado antes de VIEW con GraphQL porque ahí aprenderás mucho. Cualquier duda que tengas para seguir con uno u otro curso o no dudes en contactar conmigo a través del chat de la plataforma, lo tienes aquí abajo. Suelo responder en pocas horas y siempre agradecer mucho los comentarios y las valoraciones que ponéis en los cursos porque son muy útiles para que la plataforma siga creciendo. Un saludo.